¿Aquí donde están los bichos estos raros? ¡Oh, fuck! Va a llegar de aquel lado rápido. ¡Oh! ¿De dónde dicen que soy OmegaBembreasa? Abiotic Factor. Me quedé jugando y en verdad el juego es más de lo que parece. No lo incluí, lo dije pero no lo incluí. Que en el baño de mujeres pasan cosas raras. Ahí está. Las vamos a apagar primero. Tengo tres trampas... ¿Electricas? Tres trampas eléctricas. No es como que la otra no es una trampa eléctrica. Tres mierdas de este y un Tesla es lo que digo. Porque aquí aparece un bichos. ¿Qué mierda fue eso? Están apareciendo los bichos raros. Me estoy planteando baterías. Para cuando se va la luz de noche. Una escopeta que dispara bastante lento por cierto. Tengo una mierda de esta que tira redes electrificadas. Esto debía haberlo desbloqueado en principio y no me di cuenta. Tengo un traje. Se puede salir a la calle. Hay unos cuantos portales que te llevan a diferentes sitios. Son como dimensiones raras. Y no es una brecha de contención. Es como un agente que vinieron aquí a atacar el laboratorio. Ah, una nevera. Tenemos neveras. Tenemos agua. Pero... Eso no es lo que vamos a hacer. No me di cuenta que se podía recoger. Con esto se desbloquea el... El aparato. Este... Carbunco. Así es como se llama el... El bichito ese. Se supone que le usaba una red. El que acabo de matar se llama Pest. Espérate, no. Lo estás haciendo mal. Entonces, tienes a los bichos estos que vienen de una de las dimensiones. Y tienes a los soldados estos medio extraños. Que andan por ahí queriéndote matar también. Esto para mí. El cuchillo lo vamos a necesitar para hacer una lanza. Necesitamos la lanza. De ti no me acordaba yo. Voy a inventar hasta arriba, pero está bien. Muchas... Piezas de computadora. Cállate la jeta. Muchas piezas de... De computadora. Bien. Vamos a hacer una mesa. Mesa de crafteo. Oh. Se me dropeó la mesa de crafteo. Pero está bien. Quitamos esto de aquí. ¿Tengo hambre? No, pero me voy a comer esto. Yo igual. Yo no me di cuenta que tipo de carne es eso. Creo que es carne de un bicho. Y me la comí igualito. Electricidad. Vamos a craftear uno de estos. Para reparar la puerta. Vamos a craftear esto. Batería. La batería se hace con uno de estos. Con uno de estos. Y... Metal. Tengo rato jugando. Lo te digo. Bien. Con esto podemos matar los bichos. Estos pequeños. Fácil. Los items no se desaparecen. Tú los puedes dejar en el piso. No, no. Drop. Drop. Debería hacerme una venda, ¿no? Mierda, pues. Maldito pro. Mierda, pues. Ah, que tengo que matar a este bicho. Entonces si necesito redes. Me voy a dar cuatro. Me voy a dar esto. Perfecto. Ah, fuck. Gasté esto. Haciendo el aparato a este. Qué mierda. 346 minutos más tarde. Vuelven a aparecer. Va a asegurarse de que no la cagues como yo. Había cagado anteriormente. Por eso sé que vuelven a aparecer. Cállate la boca, tú. Te atiendo ahora. Te voy a... No me acordaba. Bitch. Bambéu. Bambú. Bitch. Blop. Ah. Me puedo pegar, ¿eh? Todavía aún así. Blop. Bip. Blop. Blop. Bip. Biau. Voy. Voy. Los bichos aparecen pecarí. Ese se llama pecarí. Los bichos aparecen aleatorios también. Esto se está rompiendo ya. Qué crimen. Qué crimen. Esto para mí. No tengo nada para recargar. No me había dado cuenta que podía poner... Las cosas para ti, para recargar. Necesitamos la lanza. La lanza... Se consigue por aquí. Cuidado. La mochila. Let's go. Pensaba que vinieran a ayudar. Pero no eran gatekeepers. Se comencé a disparar. No estaba entrenado por esto. Solo un recepcionista. Y yo soy un laboratorio man. Como sea que se diga. Se llaman científicos. Está lo mismo. Esto. Es donde duermen los pests. Supuestamente. Recoger las cosas. Te desbloquea... Recetas. Doctor Derek Mance reporting. Research Director. We now believe IS 171. 7-3. And almost certainly 178. Necesito... Ah. Aquí era donde iba a venir a buscar la mochila. Pero yo encontré una. Necesito... Yo me voy a llevar esto. Aquí hay uno aquí atrás. Uno de los más grandecitos. ¡Pierda! Se llega por atrás de la escalera. Pero como. No me acuerdo. ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Oh, shit! ¡Sorba a fucking bitch! Es más rápido de lo que pensé. No estoy en casa. Eso es munición. Eso es munición de 9mm que hay ahí. Es una pistola por ahí. ¡Doc! Dígame. ¡Ah, mira! Por aquí yo creo que se llega. Es por aquí. Ya me acordé. La verdad ya no. Estoy intentando rushar un poco. Míralo aquí. ¡Yeah! ¡Marroticio! Todos los sitios se conectan. Todos. Te llevan siempre al lobby. Me traje esto. Hacer un salto ahí. Por aquí llegamos aquí al almacenamiento donde está esto. Y lo necesitamos. Lo que me pueda servir de momento. ¿Cómo lo voy a llevar todo? Porque se me llena el inventario de mierda ahí. Steam, security door. Steam, security door. No lo entiendo. Los sistemas nos cerraron. Pero no me voy a dejar sin mis datos. Puedo perder todo. Nunca ganaría un Nobel. Las cosas se reparan con... Con duct tape. Necesito matar los robots estos de mierda que se vieron en el... No, no se vieron. Mierda, no incluí eso. En fin. Los security bots. Sí se vio. Pero no cuando estaba ahí queriéndome matar. Esto lo necesitamos. Tenemos el chopinator. Gira y hace un daño perro. Con eso fue que maté a los robots. Me puse a darle con la lanza. Y nada que se muere. La lanza. Con la lanza podemos hacer más daño. Esto lo vamos a necesitar. Hay otro bicho de esto aquí. El perro. Ah, podemos usar el elevador ahora. Yeah. Este elevador empieza a bajar antes de que se cierre la puerta. Fácil que te agarre un brazo y te destroza vivo. La seguridad ante todo. Necesitamos el... El aparato para hackear las puertas también. Ese es... Ah, verdad. Esto no lo... No lo había dicho. Esto se usa para... Para recoger el material. Las cosas que se rompen. No tiene que meterle 700, 1400 palos. Con una mierda para poderla romper. Simplemente lo pones por aquí. Y se recarga. Lo azul es la carga. Necesitamos otro energy brick. Esto, esto, esto y esto. Keypad hacker. Y cada uno de estos necesita una pieza, un CPU que dropea el robot. Tres robots. La verdad del caso, debí haber desactivado lo de la receta porque esto es un poquito coñazo. Cuchillo, cuatro duct tape que los gasté todo y un teléfono. El duct tape y el teléfono. ¿Por qué? ¿Por qué un teléfono? En serio. Tenemos un arma. Necesitamos... Otro... Electric... 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 Electric brick. Oh my, guamo, shinderu. ¿Nani? Vamos, ¿para qué? Por aquí está la oficina. En la oficina encontramos muchas PCs. Y muchos bichos también. Bien. A veces los ítems salen volando para cacer coño. Entonces tienes que asegurarte que lo estás recogiendo. Esto lo... Lo puedes recoger así. Se lo pegas a otro. 100% chance de romper. Entonces no necesito... Ahí está la oficina tú. Uno. Dos. Tres. Cuatro. El Spear es el arma de los dioses. Necesitamos skill de construcción para poder no romper las cosas. 90% chance de romper. ¿No me tengo que llevar? Aparece dinero en los lockers también. Y en las mesas. Hay algunas mesas, como por ejemplo esta. Que tiene que ver esta. Money. ¡Me llevo este! No. ¡Me llevo este! ¡Hey! ¡Let's go! Tienes un medidor de peso. Las cosas te pesan menos. Aquí te dice 25% menos. Si las tienes aquí. Tengo un buen rato jugando. Baby 7, digo. El juego está bastante bien. Bastante bien. Y si tienes con quién jugarlo, mejor todavía. Que yo no tengo amigos. Si quieres jugar, me avisas. Para decirte que no. Que estoy muy ocupado. Por cargar cosas así, con el inventario hasta arriba. Te van dando strength. Por correr, te van dando springs. Vamos a poner esto por aquí. No puedo traerme los grandes. No puedo traerme los grandes. Tienen 100% chance de romperse. Skill de construcción. 6 de duct tape. Aquí está. ¡Yija! Esto necesita electricidad también. Lo que significa que vamos a necesitar uno de estos. ¿Qué problema? CPU. Siempre estoy llamando CPU a esta mierda. ¡Uuuh! 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 Power supply. Power supply. No es como que yo tenga una PC. No es como que yo tenga una PC para saber lo que es. ¿Ya me hice la mesa? Sí. Hablando, en verdad, se te va la olla. ¡Plup! Esto sirve para hervir el agua. La fuente esa que está allá en el lobby. Hacemos una... Una... Las odiendas para cocinar. Te hacen una por allá, cerca del agua. No muy cerca, porque el robot de esta mierda destruye todo lo que encuentras. Y tienes agua limpia. Siempre estoy cerrando las puertas detrás de mí. No sé por qué. No sé por qué. ¡BOOM! Arreglar. Bien. Creo que esto es lo que necesito. Para hacer un... Energy Brick. Esto se descarga. Cuando agarras un bicho y lo tiras, te quita... Una buena cantidad de batería. ¿Dónde iba? Por aquí. Vamos por aquí. Que necesito dormir. Pero está bien. No tengo una cama. Mierda. No tengo cama. Necesito un mueble. Pasame una cama. Necesito un mueble. Necesito un mueble. Necesito un mueble. No se puede... La matar. No la voy a matar. La voy a matar. No puedo... No la puedo tirar la lanza. Todavía. No tengo esquí. No tengo la... La habilidez. No tengo la habilidez. Hay radiación también. Estas mierdas te ponen radiación cuando la tienes encima. Y hay sitios que son radioactivos también. Los soldados vinieron por aquí. Cerraron manufacturias. Querían información del silo en el nivel 3. No eran... Los mantenedores de... ¿Puertas? Si puede encontrar una... Celda de poder. Podemos usar esta nena para reparar la puerta. Salí por la... Por el... Sí, estoy haciendo tu trabajo. Pues salí por el túnel de superficie. No, no era por aquí. Ya me acordé por dónde era. Mueble. 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 Mierda. Se me hicieron las... Se me hicieron las nueve. Le da frío el personaje de una vez. Cuando cae anoche. Esto. Leí. Que había uno haciéndose pasar. Un bicho haciéndose pasar. Por una persona. Que nada más hablaba de comida. ¿Puedo... Shut the fuck up? Que nada más hablaba de comida. Como este hijo de puta. Y lo odio. Ah, you wouldn't make a guy ask twice, would you? ¿Puedo... Shut the fuck up? ¿Qué es lo que estoy buscando? Ah, la cama. No. Necesito uno mediano. Esto no me sirve. Esto me lo llevo. Esto se usan bastante. Agua. ¿Puedo shut the fuck up? Esto necesito un... Un nivel uno hackeo. Vamos a poner esto aquí. Hay un bicho aquí. Pero eso está bien. Porque tengo la lanza. Uno. Dos. Tres. Cuatro. La lanza es Dios. ¿Y dónde está la dificultad? Bueno, no viste el bicho mierda que me apareció al principio. No viste el bicho mierda que me apareció allá al principio. Hay uno... Hay unos bichos bastante jodidos. Eh... Aquí estamos en... La mierda. No sé. Ah... No podemos entrar por aquí. Se llega del otro lado. Aquí hay un portal. Por ejemplo. Hablando de bicho. Disparan. No tenemos que leer todo esto, ¿verdad? Supuestamente. Hay muchas cosas que esta gente está investigando. Hay una... Hay algo. No sé lo que es. Cerca de uno de los planetas en la galaxia que está creciendo. No sé exactamente lo que es, pero que está creciendo, pero no sé qué. Y dentro de 50.000 años va a ser más grande que nuestra galaxia. All systems nominal. Y dentro de 50.000 años va a ser más grande agradecido, pero no voy a caminarían las voces. Y dentro de 50.000 años va a ser más mafia de printinging. Y dentro de 50.000 años va a ser más grande y así la sentencia pres safe. Entonces lleva el Af